¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Me llamo Nino J. Hace unos días compré unas gorras para cachorritos y hoy después de dos días he recibido. Vamos a abrirlo entre nosotros y vamos a ver los dos juntos. Empezamos. Una caja pequeñita. Abrimos. Aquí está. La marca MLB. Los fabricantes que quieren fabricar este tipo de gorra. Tienes que ver los detalles. Esto aquí visera. Visera práctico para gorra pero más fino. No es como esto que es un gordo. Esto de aquí un logo se puede poner algo bonito. Esto de aquí una marca se puede poner vuestra marca. Y esto la etiqueta es normal. Bueno esto de aquí esta parte es más importante. Se puede pegar y soltar más fácil. Esto está muy bien. Y aquí se puede ajustar ajustar la medida porque si es perrito grande como un monstruo o un bichosito. Y esto de aquí para olejas. Olejas. Bueno lo que quieres fabricar, lo que quieres comprar una muestra, se puede enviar a nuestro correo. El precio no es alto. No te quito más tiempo. Espero que te guste el vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.